de la tarde en punto. Las mujeres cada vez más asumen las riendas del hogar. Así lo reveló la encuesta de calidad de vida del DANE. Pues Laura Rojas hizo un sondeo en la calle sobre esta tendencia y el cambio en la conformación de los hogares. Laura, ¿cómo le fue? Y cuéntenos qué se encontró. Estefani, efectivamente, las mujeres en la calle corroboran lo que reveló la encuesta de calidad de vida del DANE, que el 45% de los hogares conformados en Colombia los lidera una mujer que las impulsa a hacerlo salir adelante con sus hijos, porque ojo a esta cifra, 5 coma millones de hogares en Colombia que los lideran las mujeres lo hacen sin pareja. En Colombia cada vez más las mujeres asumen roles protagónicos en la gestión del hogar, una realidad que Nelly López conoce bien. A pesar de tener un esposo, ella se encarga principalmente de las tareas del hogar, una responsabilidad que considera arriesgada en la crianza y en el compromiso con sus hijos. Yo creo que es algo como de crianza también, ¿no? Pues hasta mi generación todavía somos unas personas muy responsables y por decir uno acá, o sea, los hijos lo obligan a uno a salir y uno no le puede decir a los hijos no hay. A esta situación se refleja la historia, como la de Yadi Ortiz, quien forma parte de los 8,1 millones de hogares liderados por mujeres en el país. De este número, 5.6 millones corresponden a mujeres sin pareja. Yadi, a pesar de ser profesional, enfrenta dificultades para conseguir empleo debido a su discapacidad, pero encuentra apoyo en su madre para sacar adelante a sus hijos. No me ha tocado tan fácil sacarlo adelante, pero no tan difícil porque tengo el apoyo de mi mamá y con ese apoyo he podido sacar a mi hijo adelante. No ha sido fácil porque yo soy profesional y nunca conseguí trabajo en lo que yo ejercí por mi problema de discapacidad, pero ahí estoy tratando de sobrevivir, llevar mi vida adelante. Según la encuesta de calidad de vida del DAN, el porcentaje de los hogares encabezados por mujeres ha ido en aumento, pasando del 38,4% en 2019 al 45,4% en 2023. Esta tendencia se relaciona con la creciente destitucionalidad del matrimonio tradicional y el crecimiento de hogares unipersonales, donde las mujeres tienen un papel predominante, como explica Carlos Charri, director del Doctorado de Estudios Sociales de la Universidad del Rosario. El hecho de que en Colombia se reconozca la unión marital, de hecho, entre dos personas del mismo sexo, ha llevado a que haya también una mayor número de hogares compuestos por dos mujeres. El hecho de que demográficamente en Colombia el tipo de hogar que más esté creciendo es el hogar unipersonal. Esto desde los datos del último censo de 2018, vemos que los hogares compuestos por una sola persona, puede ser y mayoritariamente mujeres, aumenta ese tipo de hogar. Independizarse no es fácil, pero pues hay mucha gente que lo logra, ¿no? Trabaja, estudia. En 2023 se registraron 3,3 millones de hogares conformados por una sola persona. En ciudades como Bogotá, esta tendencia es aún más pronunciada, liderando con 700.000 hogares unipersonales. Gracias. Gracias.